Estamos ya en la próxima finalización de la obra, faltan ahora únicamente las pruebas hidráulicas y pruebas energéticas pero están todas en condiciones ya para finalizar la obra, así que contentos, contentos de, en este caso acá en Villa La Quebrada son tres viviendas, un monto de 4 millones de pesos, tres viviendas de un subaño espuntano de más de 1.300 viviendas que tiene en ejecución el gobierno de la provincia distribuida a lo largo y ancho así que contentos de que el gobernador es el único gobernador que tiene en pie hoy por hoy un programa de construcción de viviendas así que realmente orgullosos y siguiendo muy de cerca estas obras obviamente El gobierno de la provincia de San Luis, a nuestro gobernador, a través del Ministerio de Obras Públicas acá al señor ministro Felipe Tomasevich, la verdad que es importantísimo para el pueblo de Villa La Quebrada Villa La Quebrada es un pueblo que está creciendo y la verdad que los vecinos abrazan estas obras, estos sueños la verdad que son tres viviendas que le hacen falta, mucha falta al pueblo